Infimos ante la tierra Se doblega nuestro orgullo Máscaras y apariencias Siempre han sido los verdugos Te arrodillas, ¿a quién rezas? Si no existieron diluvios No seas necio, acéptalo ¿Es el Dios o solo tuyo? Mira el cielo, es tu dueño Regala de mente y cuerpo No te olvides que eres fuego Pero quien te mueve es el viento Tienes la soga en el cuello Encerrada está tu alma Ábrete a quien te ama Pasan los días y siestas No sabrás dónde despiertas Deja los puños de lado Esta puerta es sincera Busca luz en el camino Busca el pan y el nuevo vino En tu cuerpo siempre nació lo divino Mira el cielo, es tu dueño Regala de mente y cuerpo No te olvides que eres fuego Pero quien te mueve es el viento Tienes la soga en el cuello Encerrada está tu alma Ábrete a quien te ama Tienes la soga en el cuello Encerrada está tu alma Ábrete a quien te ama Música 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 Gracias por ver el video